Buenas noticias para las personas que tienen que usar el camino que va desde la Escuela Los Planes hasta la Escuela de Rincón de San Josecito en Bahía Draque de Osa. Esta vía recibió una importante intervención por parte de la maquinaria de la Municipalidad de ese cantón. La reparación de esta ruta fue notoria como se ve en estas imágenes y un alivio para las personas que circulan por la zona, en especial estudiantes y docentes de estas escuelas. Estos trabajos son parte de las labores de atención que está desarrollando el gobierno local en los seis distritos que componen el Cantón de Osa.